el que no si nos da el tema podemos ir nosotros hello hello teacher hello good night hello good night no como ayer ayer no podíamos vernos ya estamos todos listos ¿verdad? todos no, ahorita solo cinco ingresas cuatro creo que ingresa tenemos dos, cuatro buenas noches 11 vamos a esperar un minutito y lo demás bye hello gracias 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 Yo quiero café. Para el sueño, como lo desvelamos viendo Argentina. Por gusto, la madrugada. Por gusto, campeón. Bueno, los macones, ¿verdad? Gracias. 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 Perfecto. So welcome to this new class. One more time. My name is Natalie. You can call me Natalie. Or if one is excluded, I will put it to you. Or just that one. I like it. So English for work program, basic module one. We're going to start with something that is very, very important and is the platform. The platform. Let me say this in Spanish. Ya todos están registrados en la plataforma, ¿verdad? Ya todos iniciaron sesión en la plataforma, ya vieron la plataforma, ya hicieron la primera tarea. Sí, teacher. Sí, teacher. Perfecto. Perfecto. Pero estamos registrando tres. ¿Y el resto? No, todavía no, teacher. No. Ya. Sorry. Sorry. That's it too. También. Es necesario que después de cada clase se re, perdón, trabajen en la tarea. Es solamente un recordatorio. Quería saber si todos ya estaban ahí. Porque ayer que pregunté, para algunos era nueva la información. Pero confío en que todos están entonces. So let's start. This is class number two. And today's topic is, tonight's topic is, yes, no questions and short answers. Yes, no questions and short answers. One more thing. The manual. Do you have it for tonight? The manual? Yes. 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 You have the manual. Let me show it to you. This one. Do you have this manual? Yes. No, no, no. Not yet. Not yet. Not yet. The same general things. Este manual. Todos lo tienen, ¿verdad? Este es el manual que vamos a estar ocupando para la clase. No lo tengo, teacher. ¿Dónde es? ¿Dónde lo puedo? No, yo tampoco no lo tengo. Se los voy a mandar ahorita al grupo de WhatsApp. Deme un momento. Tampoco no lo tengo. Muy bien. Se los voy a mandar al grupo ahorita porque necesito que todos tengan este manual. Y por favor, si pueden estar conectados desde una computadora sería mucho mejor. Si no se puede, pues el celular está bien, pero si sí pueden, por favor busquen una computadora y conéctense desde ahí porque va a ser mucho mejor para ustedes completar las actividades del manual. Un momento. 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 ya está por favor revisen su whatsapp el grupo de whatsapp allí está el manual ahora perfect okay so please uh i'll be with you for this class let's get started here we go class number two warm up basic vocabulary occupations 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 in my case i am a teacher teacher that's my occupation teacher occupations basic vocabulary okay just here we're going to have an activity with this first we're going to review vocabulary and this is the basic activity remember that you told me yesterday that you want me to practice with you basic things in english so this is the the starter thing we're going to start with occupations not with colors not with numbers but occupations tonight occupations this will be our basic um english vocabulary that we need to know or that we need to review because i know you know at least your occupation your occupation i know that you're busy people that you have your job maybe you work every day even if you're a mom you have a job okay occupations i am a teacher i am a teacher vocabulary let's practice with some flashcards right here can you see this se ve las flashcards yes okay so let's practice i will say the occupation and you have to repeat repeat after me but don't turn on your microphone don't turn it on no encender su micrófono don't turn it on va a repetir después de mí pero sin encender su micrófono solamente para usted okay so listen number one cook cook monk diver diver model 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 nurse 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 baker 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 clerk 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 seller seller washer 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 bartender 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 welder 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 farmer 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 Driver, driver, driver Waiter, waiter, waiter Worker, 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 worker Sailor, sailor Loader, loader priest, 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 hunter, hunter, foreman, foreman, plumber, plumber, cleaner, cleaner, message therapist, message therapist, message therapist, chemist, 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 painter or painter, 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 painter or painter, mailman, 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 realtor, 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 builder, 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 florist, florist, analyst, 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 Gardener, 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 Soldier, 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 Secretary, Secretary, Librarian, 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 Policeman, 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 Policewoman, Athlete, Athlete, Carpenter, 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 Pensioner, 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 no estoy diciendo shh para silencio, sino esa es la pronunciación de esta S, shh, shh, como que estamos diciendo shh, silencio, Pensioner, 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 Astronaut, Astronaut, Fisherman, 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 Flight Attendant, Flight Attendant, Flight Attendant, Blacksmith, 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 No es Blacksmith, no, Blacksmith, Blacksmith, Simstress, 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 but this is for a girl, for a woman, Simstress, 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 Accountant, 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 Dispatcher, 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 Ch, 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 Electrician, 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 Sh, Hairdresser, 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 Firefighter, 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 Como si no estuviera esta U One more time Esta vez voy a ir más rápido Pero esta vez Si tienes una pregunta ¿Tienes una pregunta? ¿Quieres una pregunta? ¿Quieres una pregunta sobre el vocabulario? No preguntas No preguntas ¿Quieres una pregunta sobre el vocabulario? ¿Quién es la tía? ¿Quién es la tía? ¿Se entiende la imagen? ¿Cocinero? No podemos decir chef Pero cook y chef Chef es a very professional person Chef And cook Just that person that has the skill of cooking Cook or chef But chef is more professional A very professional person Chef or cook Monk 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 Diver Diver No es lo mismo este Diver And driver Hay una letra adicional en esta Drive Driver Driver Y este es Dive Diver 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 So diver What is that? Diver 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 ¿Qué significa cook, teacher? Cook Let's help Eleazar Cook Who's the cook? Cook Cook Cucinero Exactly Cocinero Cook Monk Monk Let's help him Monk 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 Exactly Thank you You're welcome Diver Diver What's a diver? What's the meaning in Spanish? Diver Buzo Buzo Diver Buzador Buzador Baker Panadero Baker Lurk Lurk Bibliotecaria Asistente Asistente It's like an assistant Oficinista Asistente 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 Oficinista Okay Washer Lavador 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 de carros En este ejemplo Welder Lavador Lavado Welder Soldar Soldador 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 Welder Farmer Como agricultor Granjero Granjero Driver Conductor 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 Y si decimos Más específico Taxi Taxi Driver O puede ser también Car 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 Driver También podemos decir Aquí para hacerlo más específico Porque driver Is very general Conductor But then we have A taxi driver A car driver A truck driver You have different types Of drivers Worker 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 In Spanish Worker Trabajan Trabajador Trabajador Worker Worker Trabajador Worker Trabajador Bueno Bueno el de bienes raíces Lo tenemos más abajo Más específico Worker 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 is very general Worker Sailor Sailor Pescador No Fisherman Pescador Perdón Sailor Sailor Navegante Conductor Alguien que trabaja en los barcos La primera persona que dijo La voz masculina Que se escuchó Navegante Ajá Exactamente Then we have Loader Loader Cargador Cargador Priest Religioso Priest Sacrista Pastor Litero Priest Sacrista 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 Priest Hunter Foreman Arquitecto Foreman Parece un arquitecto Pero Foreman Ingeniero Ingeniero Foreman Foreman Si lo traducimos así Bien técnico Sería Capataz Capataz Pero podemos decir Como el jefe De De Ciertos Sector De Trabajadores Foreman Como supervisor Como supervisor Esa es la palabra Supervisor Puede ser supervisor Capataz Plumber 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 Cleaner Limpieza Limpiador Limpiador Persona encargada A la limpieza En español No Mantenimiento Más Sentido Limpiador La persona De la limpieza Cleaner This one Message Therapist Masajista 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 Chemist Científico Científico Laboratorio Clínico Alquimista Químico Químico Mejor traducción Químico Farmacéutico Es como que si fuera K Chemist Nunca vayan a decir Chemist Porque eso no existe Chemist Chemist Aunque aquí Parezca Bueno Es una CH No se lee así Sino como una K Chemist Chemist And this is Therapist Therapist Como una Z Therapist Therapist La pronunciación es Therapist Como que fuera TH Casi Siempre En las palabras En inglés Que tienen TH Se pronuncia Como que fuera Z Casi siempre Hay unas variaciones Realtor Vendedor 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 de casa Ajá Agente de Vienes raíces Tiene raíces Tiene raíces Agente de Vienes raíces Builder Albañil Constructor Albañil Constructor Yes Analista 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 Atleta 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 Carpenter Persona Astronaut 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 Fisherman Pescador Flight Attendant Aeromosa Asistente de vuelo Aeromosa En español A los caballeros Aeromosa ¿Cómo se dice? Aeromosa Aeromosa también Oh, hermosa Blacksmith ¿Y este? ¿Cómo era? Aeromosa 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 Simstress 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 Costurera 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 Y Para los caballeros ¿Cómo sería? Sastre Sastre Ajá ¿Cómo se dice Sastre? Taylor 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 Swift Taylor Swift Se escribe con Y Pero este es Taylor Para los caballeros Taylor Simstress Mujeres Simstress Para las mujeres Agroposturera Simstress Ajá Esto no es Simstress No Es Simstress Solo el sonido De la S No tenemos que agregar La E No es necesario El sonido Stress Simstress 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 Sí Nunca van a decir Por ejemplo Una palabra aquí Con ese ¿Qué significa esto? Estrella Ajá ¿Y cómo se dice En inglés? Star 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 Ajá Nunca van a decir Star Porque eso no es Así No es así Star Star El sonido Star 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 No puedo escribir Aquí Star Aquí lo voy a escribir Aquí School 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 Eso no existe School 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 y nunca se le agrega la e cuando las palabras empiezan con con s no, eso no existe student school es escuela y school bueno, he escuchado que dicen high school, algo así high school high school solo no equivocarse con la pronunciación de la s dispatcher despachador accountant contador contador, accountant electrician electricista por favor, alguien que me lea esta palabra electrician 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 hairdresser 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 y este sí es para ambos hombre, mujer, hairdresser estilista hairdresser hairdresser, woman hairdresser bomber car car mechanic car mechanic car mechanic mechanic, exactly mechanic eso no existe mechanic, no, mechanic mechanic exterminator 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 security guard 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 No existe la U ahí No existe Sí la escribimos, pero al momento de pronunciar Hacemos como que no existe Guard 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 Creo que ya los vimos todos, ¿verdad? Porque los otros se entienden bien ¿Bartender? ¿Bartender? De bebida Esa es la bebida Ya los hicimos todos, ok So, let's have an activity Voy a pasar la asistencia Y la persona que yo vaya llamando Me tiene que decir Me tiene que ir leyendo uno de estos O dos No, uno Uno Un momento Un momento, please No, uno De ahí lo van a leer, por favor Porque necesito desplegar la asistencia Disculpen la pregunta La tarea de ayer en WhatsApp En WhatsApp O en el chat On the platform Ya está en la plataforma Gracias Gracias O en el chat No, uno De ahí lo van a leer, por favor De ahí lo van a leer, por favor Chau, chau. Chau, chau. ¿Qué sigue después de Cook? ¿Cuál está después de Cook? ¿Conc? ¿Conc? Ok. Ana María Reyes. Ana María Reyes. It's not here. Ana María Reyes, no. Naomi, Ruiz, Borja. Naomi. Naomi. It's not here. It's present, pero no puedo ver. A mí no me ha caído nada por WhatsApp. ¿En el grupo? ¿No está en el grupo de WhatsApp? ¿Ya está en el grupo de WhatsApp? Sí, ahí está ya. Pero no me ha caído, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, vamos a darle tiempo. It's okay. Vamos a esperar un poco, tal vez. Unos minutos le cae. Let's continue. Edwin Alberto Pérez. Edwin Alberto Pérez. Hola, tícher, este, la verdad es de pronunciar eso está en el WhatsApp. Está en WhatsApp. Otra vez, les acabo de mandar el mismo documento. Por favor, ábranlo. Está en WhatsApp. Sí, ahí está. Yo lo estoy viendo. Ok. Bueno, vamos a pasar la asistencia así entonces. Los que tienen el documento abierto leen una ocupación y los que no, pues solo le dicen presente. Eliazar Oswaldo Castaneda Coronado. It's not here. Eliazar Oswaldo is not here. Graciela Luzratis. Está conectado, pero no. está conectado pero no contestó el micrófono ok, el hacer ahí está Gustavo Alberto Guerrero I am here teacher ok, can you read One Occupation please Diaper y model Henry Rivera presente nurse thank you José Aníbal Portillo José Aníbal Portillo presente Baker y Claire Seller Washington That's it José Elías Hernández Pacheco José Elías Hernández Pacheco Washer Bartender Bartender José Magdaleno Herrera Álvarez José Magdaleno Herrera Álvarez José Miguel Blanco González José Miguel Blanco González Presente Presente Do you have the document? Claire Perfect Josué Daniel Espaderos López Presente teacher Monk I am bartender Perfect Perfect Are you in real life? Yes Kevin Alexander Lovato González Walter Lilliana Laura Teresa Worker Perfect Continue Mirna Elizabeth Presente Estoy tratando de leerlo For Y si que no puedo Plumber 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 Perfect Ricardo José Abelar Olivo Presente Natalie Natalie A mí no me han agregado El grupo de De Whatsapp Muy bien Al final de la clase Se queda para No sabía desconectar Se queda para que Me dé su número De acuerdo Muchas gracias Ricardo Perdón Víctor Jonathan Sánchez Víctor Se fue Víctor No está Víctor Víctor Nadie aparece con Víctor Muy bien Xiomara Vanessa Santos Girón Presente Massage Therapist In Chemist Thank you Rafael Alberto Presente Foreman Plumber 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 Number 22 Carla Yasmin Presente Waiter Thank you Thank you Thank you One more Time Worker This One Worker Hold on This is Plumber Plan Plam Plam Sorry Plumber 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 And this is therapist, therapist, therapist. That's it. Perfect. Good job. Good job. So let's practice with a game. Let's practice with a game. I will send you a link and I want you to practice with that link. There you have the link. It's in the chat room. In the chat room, you have the link there. Please open the link. And once you open the link, you will see this, Jobs Game. You click on Easy. But if you want to practice more, you click on Hard or View. But let's practice with Easy. If you think it's too easy for you, then practice with Hard. No problem with that. So once you open, you click on Easy and you have something like this. What you have to do is to move or drop the name and link it to the correct picture. For example, Doctor. Oops. It should be one at a time. For example, Driver. Okay, you see? So this is what you have to do. Please work on that for three minutes. You have three minutes to practice with this game. Three minutes to practice. Okay. Okay. ¿Hay que descargar esa aplicación? Okay. ¿En el mensaje lo puedo hacer, Doctor, Teacher? Uh-huh. Ah, va. Sí, pero lo envía a una aplicación. Lo envía a una aplicación. Entonces están desde el celular. No les va a funcionar. A los que están en la computadora, sí. Sí, pero... Sí, yo estoy del celular y no me funciona. Estoy de mi celular y no me funciona. A mí no me aparecen. está en el chat si conectar el celular no hay inconvenientes solo que no permiten que se conecte en el internet si se puede Miguel si se puede si en realidad si se puede porque yo ahí lo estoy viendo en el celular yo en el celular ya lo estoy haciendo si en el celular lo estoy viendo se puede hacer eso si se puede es un juego de ir seleccionando las profesiones es correcto yo llevo 100 puntos 3 minutos 3 minutos para practicar pueden mandar el link nuevamente porque yo soy nuevo estar ahí en ese grupo hace poco me incorporé ya estuvo tap si no en el chat from amén logrado 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 si se pudo por celular si se pudo si se pudo ok so the last activity of this first part of the class is telling your occupation everyone is going to say is going to tell an occupation well your occupation I start I start I am a teacher you have to say your occupation this way for example I am I am I am I am para todos los comentarios 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 This is my occupation I am a teacher I am a teacher So one at a time Uno por uno One at a time Or one by one I am a teacher Xiomara What do you do? I am an accountant Perfect You're an accountant Elias What do you do? I'm a teacher Okay You're a teacher too Mirna Elizabeth What do you do? I am a teacher Perfect Gustavo Guerrero What do you do? I am a teacher Hold on You're not a teacher Todos somos teachers No, no, no No, no I am a accountant I am a accountant Your occupation Has to Your occupation Or your job My passion We're going to start We're going to start Oh, second Second profession of one Teacher Exactly 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 Yeah I am supervisor I am Y aquí usted termina Y aquí usted termina I am Y su ocupación My case I am a teacher This is my case One more time One more time Aníbal Portillo What do you do? I am a accountant You're an accountant Sí I am a accountant Yo soy contador I am an accountant Otra cosita Que le vamos a agregar Déjeme borrar por aquí I am I am a Or I am an Soy O me dedico a ser maestra ¿Verdad? O me dedico a ser contador Se traduce de esta forma Pero en inglés Debemos decirlo de esta forma I am A Teacher In my case I am a teacher Or I am An Accountant Ok I am An Accountant Perfect Rafael Yo soy soldador Pero No sé cómo se pronuncia Ok Let's help him Vamos a ayudarle a Rafael I am a soldier I am a soldier Solder Welder 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 What is Soldado 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 Welder Welder Soldado Exactly I am a Welder Perfect I am a soldier Kevin Alexander I am a Biomedical Gustavo 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 Guerrero Not here I am a Foreman I am a Foreman Mirna Es que soy maestra I am a Teacher Perfect Es que se me Lleva raro Que todos decían I am a Teacher I am a Teacher Dios Supuse No Todos somos Maestros Ok José Magdaleno José Magdaleno I am a Taylor A driver Taylor It's hard to Listen Can you Repeat It I am Taylor It's hard to Understand That Ok Let's Move On Let's Continue Henry Rivera I am A Cook Awesome Elias I am A Cook Josué Espaderos I am A Bartender Awesome Liliana I am Photographer Awesome Carla I am Claire Awesome Edwin 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 Está Edwin Hola I am I am Comerciante No sé Cómo Traducir O Teacher A Businessman It's a Businessman 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 I am I am Thank you Eliasar Oswald I am Bartender Eliasar One more Time What do You do I am Bartender Thank you Awesome Miguel Blanco Yo soy Asesor De Crédito No sé Cómo Se Dice A Credit Agent Agent Accredited Agent Maybe Agent An Agent A Bank Agent Let's Say That A Bank Agent Bank Agent Bank Agent Bank Agent Credit Agent As Well Okay Teacher En vez de Crédito Se Episode A Young Credit David Sir Algo Si Verda Okay Okay Let's Continue Jeanette Lopez Jeanette No Here Jeanette Can you Repeat That Jeanette Yes I can hear You Now I can Hear You Now I Am A Credit Business Awesome Graciela I Am Customer Service Awesome Naomi Noemi Noemi Or Naomi I Am Receptionist Receptionist Awesome Perfect Awesome Awesome Okay So Let's Move On Let's Move On Creo Que Quedado Bien Claro Jobs And Occupations Right No Questions About Questions About I Am Después Del I Am Cuando Usar El A O El Am Después Good Question Pensé Que no Le iban A Preguntar Good Question No Quería Explicarlo Sin Que Hubiera Una Pregunta Porque Es Un Tema Que No No Está Ahorita En La Planificación Pero Lo Vamos A Explicar Ya Que Surgió La Pregunta A An A An Cuando Decimos I am A Or I am An 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 A Teacher An Cuando Habla De Uno No Los dos Son Uno Cuando 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 Siguiente Es A Iniciando Ya sea El Verbo El Nombre Yo entiendo Que cuando Sigue Una Vocal Va An Y cuando Sigue Una Letra Normal Una A Exacto Yo creí Ups Lo Le puse Mute Otra vez Puedo hablar No puedo ver Elías Su cuaderno No se alcanza A definir Si Una Consonante Es una A Y una Vocal Es An Así Entiendo Pero Se puede Decir Solo I am Teacher I am A No I am A Teacher En español Así se lo decimos Soy maestra Soy maestro Soy contador Soy cocinero Soy En inglés Que tiene que ir Umber En inglés Si I am A Teacher I am An Accountant Decimos A Cuando Iniciamos La siguiente Palabra Con una Consonante Y decimos An Cuando Iniciamos Con una Vocal Vocal I am A Teacher Una T Una Consonante I am An Accountant Tenemos Una Vocal Recordemos Que en inglés No tenemos Exactamente Cinco Vocales Sino Alrededor Entre Diez Quince Vocales Si no mal Recuerdo Pero eso es un tema Para otro día No para hoy Entonces El sonido Debe ser un sonido De vocal Sonido De vocal Para decir An Pero eso lo vamos a ver otro día No ahora Ahora Así a grosso modo es Usamos A Cuando la siguiente palabra Inicia con una consonante Y usamos An Cuando la siguiente palabra Inicia con un sonido De vocal Ok Teacher An accountant Perfect Thank you for the question Thank you And we have a review Review Affirmative and negative Statements Affirmative and negative Statements I am A Teacher You are A receptionist She is A lawyer Hold on He is A dentist They are Doctors We are Students You are Students One more time I am A teacher You are A receptionist She is A lawyer He is A dentist They are Doctors We are Students You are Students I can also Say I am A teacher You are You are A receptionist They are Plural 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 Por eso Por eso Ya no le vamos A poner acá A They are A doctors Incorrect We are A students You are A students Because they are Plural We only use A And 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 For singular For one Person Only Okay This is Affirmative And negative Statements With the Verb Be The Verb Be Can you Remind me The Verb Be The Verb Be I am A teacher I am A not Teacher I am Not a Teacher That's a Negative Statement Thank you Thank you But what Is the Verb Be Or Tell me The Verb Be The Verb Be Or the Verb To Be The Verb To Be In This Sentence I am A Teacher What's The Verb Be Or The Verb To Be You Are A Receptionist Tell me The Verb Be She Is A Lawyer He Is A Dentist The Verb Is 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 Okay Oops Atrás Aquí Estamos And They Are Doctors We're Students You Are Students The Verb Is Are Are Awesome Okay We're Going To Practice With The Manual With The Manual On Your Manual Please Work On Pages 9 To 13 Your Manual This One Open It And Find Page Number 9 Page 9 Right Here Page 9 Page 9 Page 9 Page 9 Page 9 And We have Exercise Number Two In Exercise Number Two There There Are Two For Six Occupations Six Occupations Six Occupations Are you there Ya Ya Tienen En Su Manual Ya Lo Abrieron Yes 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 Awesome Awesome Okay So Exercise Number Two Maintenance Floor Manager Supervisor Truck Driver Engineer Secretory Questions Questions About The Vocabulary No Questions No Questions So Let's Complete This Activity Unscramble The Following Letters To Discover The Occupations Unscramble The Following Letters To Discover The Occupations Number One Number Two Three Four Five And Six One Minute One Minute Three One Minute To Complete This Activity One Minute To Complete This Activity Unscramble 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 ¿Qué debemos hacer en esta actividad? Vamos a ver Unscramble To Fire One Letters Me imagino que Bueno No me imagino Tendría que ser Escriba las siguientes Ocupaciones La Número Una De la Forma Correcta Engineer Ah Ok Ok Tenemos que escribirla bien La primera Ingeniero Creo que Ingeniero 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 Finish Teacher Ok Let's Wait For The Rest To Finish Number Three Is Car Jersey Number Two Flour Manager Number Three No se Escucha Nada Vamos a esperar Un minuto Más Para que Todos Hayan Terminado Yo sé Que hay Unos Que Trabajan Bastante Rápido Vamos a Esperar A los Que Necesitan Un poco Más De Tiempo Ingeniero Ingeniero Floor manager Floor manager Number 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 Secretary Number Four Truck driver Number Five Supervisor Number Six Maintenance Mantenement Mantenimiento Mantenement 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 Ok Now Let's Complete This One You Know Affirmative And Negative Statements Ya sabemos Cómo Hacer Afirmativas Y Negativas So Let's Complete Exercise Number Five If You Need Help You Have Here These Sentences They Can Help You Two Minutes Exercise Number Five Two Minutes Complete The Following Sentences Using The Correct Form Of Occupations In Parenthesis Complete The Following Sentences Using The Correct Form Of Be In The Occupations In Parenthesis Alan Is A Truck Driver Yes But Turn Off Your Microphone Number Two Hi Am Hi 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 I Am Assembler Vamos a trabajar primero individualmente y después vamos a compartir las respuestas individualmente pueden escribirles en su cuaderno o si tienen editor de pdf de una sola vez lo escriben ahí en el manual One minute One minute to complete this activity si mi abuelo salió hoy a las 6 de la mañana ¿Vale? ¿Vale? Sí Gracias. Gracias. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Or a truck driver. Or a truck driver. Or a truck driver. Number two. Number two. I am an Assembler. Number three. Michelle is floor manager. He is floor manager. Floor manager. Number four. My boss is not maintenance. He is not maintenance. Number five. He is not floor manager. He is not a floor manager. He is not a floor manager. He is not a floor manager. Number six. He is not an engineer. He is an engineer. He is an engineer. Thank you. Now your turn. Your turn. One minute. Oh. Ready? Hello. It's a regular multi- pagar. Oh. One minute. One minute. Here we go. Now your turn, your turn. Let me share it. Your turn. Number six, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Your turn, your turn. Right here, your turn. Your turn. Complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Right here, you have three. Name, occupation, and not for the negative statement. Number two, the name of the person, the occupation of that person, and then a negative statement about that person. And then number three, the name of the person, the occupation of that person, and then a negative statement. We're going to work in groups. In groups. One minute. One minute. There you go. Estamos en grupos. Pueden ver ahí en qué grupo están. ¿Se puede visualizar? Sí. Muy bien. Entonces, podemos trabajar en grupos en esa partecita. Let's work in groups. The name of the person, the occupation, and then the negative. Try not to speak in Spanish. Try to do it in English. What's your name? What do you do? What's your name and what do you do? What's your name and what do you do? Okay. Try to speak only in English. Yes. What's your name and what do you do? Those are the questions. What's your name and what do you do? What's your name and what do you do? ¿Tienen algún problema uniéndose a los grupos? Carla. Carolina. Carolina. ¿Tienen algún problema uniéndose a los grupos? Sí, sí. Estoy teniendo problemas que casi no le escucho. Entonces, no le puedo dar volumen a lo que es el teléfono. ¿No se escucha mi voz? Sí, es que yo tengo problemas ahorita con el teléfono y casi no le escucho. ¿No tiene audífonos? ¿No tiene audífonos? No me los agarra. Sería, ¿cómo podemos hacer en este caso? ¿Quiere que hable más fuerte? Tal vez aquí. Es que el problema es que no sé por qué se le está bajando el volumen al teléfono el solito. Entonces, estoy tratando, estoy tratando de ver cómo se lo puedo subir. Ok. Y cuando estoy haciendo eso no le escucho porque me alejo el teléfono. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, sería bueno que comprar un par de audífonos para las próximas clases. Sí, 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 sí. Hola, Carolina. Hola, Carolina. Hola, hola, hola. Hola, hola. Gracias. 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 One minute, one minute. Gracias. 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 So, I want four people to participate, only four, only four people to participate, and tell me the name, the occupation, and the negative sentence of one of your classmates. Only four people. Rafael, thank you. Estamos haciendo los ejemplos. Sí, me sacó de la aplicación. Me volví a meter y ya no pude meterme al grupo ni nada. ¿No habían terminado todavía? ¿Necesitan más tiempo? La última estábamos haciendo de, junto de dos personas. Pero ya, creemos que ya estuvo Rafael. De un ejemplo, por lo menos, Rafael, de los que tenemos. Ah, del primero, Rafael. Mirna, she's not chef. Mirna, she's t-shirt. Okay. Number two. He's cotton. He's not mechanic. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Graciela. Thank you. Okay. Liliana. Kevin. Kevin. It's a good question. Medical. I am not a medical. Oh, perdón. He is, right? I'm not a medical. Kevin is? Kevin is not a medical. You mean a doctor? No. Okay. Let's continue. Mirna. Los mismos que ya dijeron los compañeros, los que estábamos juntos. Okay. Henry, she's good. He's, he's good. He's, he's good. He's, he's good. He's not a medical. Mechanic. Okay. Thank you. Carla. No problem. No problem. Ricardo. Nothing. Henry. Hola. Can you tell me the examples? Graciela and Rafael, it's a name. They are customer service. Okay. Okay. They are not police. Okay. Awesome. Thank you. Thank you. Okay. Now. Let's work on these two activities. Page 12. Page 12. Page 12. Page 12. Affirmative statements and negative statements in plural. We are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. Next example. Your managers. Your managers. You are not managers. They're colleagues. They're, they are colleagues. They are, they're colleagues. They're not colleagues. Plural. All of them are plural. 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 Plural more than two. Let's complete exercise five. Two minutes. Exercise five. Complete the statements using the plural of B and the information in parenthesis. Then compare the answers with a partner. exercise five. Complete exercise five. Exercise five. Perdón. I, eh, eh, uno sería, o todos serían negativos, no, verdad? Plurals. No, no, no. No, no. In parenthesis. La información in parenthesis es la que le dices si es afirmative or negative. Okay. Okay. Mm-hmm. They are receptionists. They are receptionists. Mm-hmm. Number two. We are not supervisors. We are not supervisors. Three. Susana and Marcus are not colleagues. Colleagues. Mm-hmm. we are accountants we are accountants five and Sandra six awesome okay let's complete this conversation hello I am hi nice to meet you let's complete that conversation hello I am Henry on your notebook your notebook en el manual directamente you 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 Gracias. 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 I don't know what it means. Really? 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 I am a barman. Okay. Barman. Perfect. Let's continue. Let's continue because of the time. Grammar part. Grammar part. Unit one. Yes. No questions. Questions. Genison statements. No questions. Questions. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are you bosses here? Are you? Is she? Is he? Are you? Are they? Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. Questions. Now we are going to study questions. 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 Let me open a whiteboard. Questions. Yes, no questions. Yes, no questions. Right here. Yes, no questions. Why? Yes, no questions. Porque las respuestas siempre van a ser sí y no. A estas preguntas de yes, no question, las respuestas solamente deben ser yes or no. Yes or no. Okay. Examples. Examples. Let me write a statement. Sorry, a question. Is she? Are you? Are you a teacher? No. Are you a teacher? No. Are you a teacher? No. Are you a teacher? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No. No. I am not. No. I am not. I am not. I am not. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes, I am. Or no, I'm not. Affirmative. Yes, I am. No, I'm not. Are you a teacher? Yes, you are. Are you a teacher? Yes, you are. no hace sentido, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Es ella un autista afirmativo? ¿Es ella un autista? Sí, sí. Él es. ¿Es negativo? No, él no. No, él no. No, él no. Y si lo queremos acortar, ¿cómo lo acortamos? No, él no. No, él no. ¿Es ella un autista? ¿Es ella un autista? Sí, sí. ¿Es ella un autista? ¿Es ella un autista? No, él no. No, él no. No, él no. No. No, él no. No, él no. ¿Quieres preguntas sobre esto? Creo que no tienes preguntas. Sabes el tema. Sabes el tema. Vamos a practicar. Vamos a practicar. ¿No tienen preguntas sobre hacer yes-no preguntas? No, ¿verdad? Por el momento, no. Muy bien. ¿Puedo decir esto? Are you a teacher? No, I am not a teacher. Is this possible? Yes. It is possible. It is possible. Pero, generalmente, para las yes-no questions, son respuestas cortas. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Is she a driver? Yes, she is a driver. Sí se puede decir. Pero, en general, esperamos una respuesta corta. Yes, she is. Hasta ahí. Or, no, she isn't. Hasta ahí. No questions about this? So, let's practice. Let's practice. Let's practice. Exercise number five. Complete the questions and answers, then compare the answers with a partner. Complete the questions and answers, then compare the answers with a partner. Okay, number one. Is she Jessica? No, it's not. No, it's not. She is Linda. No, it's not? She is Linda. No, she is not, right? She is not. She is not. She is Linda. Number two. She is Linda. R.J. Francisca. I am a manager. Number two. Am I a manager? Am I a manager? Yes, I am. Yes, I am. Thank you. Number three. Is he Thomas? Is he Thomas? Is Thomas? No. Is he? No. 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 He isn't. Is he? Not he is. He is. He is. José. Number four. Arce y Francisco en Alan. Yes. Yes, they are. Yes, they are. Number five. Arju, Arju, Marcelo, we are we are we are Maria and Camila. Thank you. Okay, number six. Number six. Complete and practice the conversation with a new classmate. Complete and practice the conversation. One minute to complete. Right now, just complete the conversation. One minute to complete and then let's practice with a partner. Vamos a entrar por un segundito en los breakout rooms para practicar. Pero ahorita vamos a completarla. Un minuto para completarla. OK. All right. Yeah. OK. Yes. All right. Yeah. All right. Yeah. 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 En este momento voy a aprovechar Para enviarles un link a su WhatsApp Gracias 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 No abran todavía ese link Sino que va a ser hasta después de la clase Let's continue We have 15 minutes to practice Okay, I think you're finished So tell me the answers Or tell me the conversation We're not going to practice in pairs tonight Just tell me the complete conversation In the manual One minute to share Just one minute Excuse me, are you? Excuse me, are you? Are you? Sorry, are you? Can you repeat that, please? Excuse me, are you? Are you a mechanic? No, I'm not I'm An account That's 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 good, for example That's awesome That's nice Those are possible answers We don't have correct or incorrect answers In this part That's 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 Sounds good We're right over there And are you? And are you? And are you? And are you? Right here And are you? A fly attendant, for example Are you a fly attendant? Yes, I am Okay, good Let's continue because of the time We have the alphabet Alphabet I think you know the alphabet, right? Do you know the alphabet? Yes? Or do you think we need to practice the alphabet? Yes We need to practice the alphabet? Do you think so? Yes Okay A A A B A C C D E F F G G H H I I K K K K L L L L M M M O B Q R R S T U T B M W X Y C You know the alphabet We don't need to practice the alphabet Let's spell Let's spell some words And you write the words I will spell the words And you write the words We don't need to practice the alphabet Okay Yo voy a dictar Palabras Perdón Voy a deletrear palabras Y ustedes las van a escribir en su cuaderno Voy a ir rápido Como ya se sabe en el alfabeto No necesitamos ir muy lento Okay Number one Number one D R I V E R Más despacio D R One more time One more time D D R D R I V E R Driver 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 Yes Driver Driver Next Number two Number two T T Let's turn off the microphones Oh they're crying D E A C H E R T E A C H E R Teacher 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 C Number three Number three C H E F C H E F Chef 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 Number four Number four H A I R D R E S S E R Repet H A I R D E E Sorry D R E S S S E R Hairdresser Yes Hairdresser Okay Number five P R I E S T P P R I E S T Priest 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 H U N T E R H U N T E R One more time H U N T E R Hunter Hunter Yes Hunter Okay Awesome So you Know this You're Perfect You're Awesome So to Finish this Class You are Going to Spell the Words You're Going to Spell the Words So let Me share The Screen Okay Kevin Can you Spell this Word Please C O O K Thank You Ana Maria B Is Mom Spell 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 M O N K Miguel Miguel Blanco E I B A R E R E R R Thank you Elias Thank you Henry Thank you Henry Rivera M U R S S E Thank you Josué B A K E R Thank you Thank you Naomi Noemi En la lista dice Naomi Pero se llama Noemi entonces Sí, Noemi Noemi Noemi, ok B I K E R B A K K E R Ok Thank you Janet Si Ni C C L E E E R K K Thank you Thank you Carolina S E S E L L E R Thank you Carolina Thank you Graciela W W I I S H E R A This is A W A A S Thank you Ricardo Abelard A B Can you Can you A A A A A A B B A A A A D A hold on hold on okay it's ricardo please again sorry again ricardo hola hola me escuchas one more time please one more time okay okay b a r t e m d e r thank you thank you okay that's it we only have four minutes thank you for the rest we're going to practice tomorrow just reminders reminders recordadores reminders you need to work on homework on the platform and a plataforma work on your homework on the platform number two remember that your webcam should be on hay que encender la cámara para la clase de mañana debemos todos encender la cámara turn it on ya saben que la clase está siendo grabada pueden encontrar esta clase en youtube para eso no solo la voy a ver yo sino que también la miran las personas de insafora así que necesitan tener su cámara encendida recordatorio la 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 tarea después de la clase deben completar la tarea en la plataforma por favor completar la encuesta que les mandé al grupo de whatsapp y enviarla no tienen que escribir su nombre tampoco tienen que dejar su correo no les pide nada de eso simplemente comprar contestar las preguntas que están ahí cualquier solicitud que tengan pueden hacerla en el grupo de whatsapp quizás no pueda contestar les en cada momento durante el día siempre selecciono una hora en específico donde voy a revisar y contestar pero creo que ustedes todos trabajan verdad entonces supongo que durante el día no van a ver muchos muchos mensajes en el chat de whatsapp pero si necesitan algo en el transcurso del día en el transcurso del día yo puedo contestar o les puede contestar otra persona del equipo también solamente esos son los recordatorios ajá preguntas este me dice dice que en la plataforma de youtube está está la clase y nos mandaron un link para poder entrar a esa plataforma sí pero pero este aparece que no han subido nada en youtube ya está la clase de ayer aunque puede volver a revisar pero si ya está la clase de ayer y esta la vamos a cargar más noche también para que ustedes la puedan revisar si quieren en la plataforma tienen que hacer las tareas ya están registradas en la plataforma verdad déjenme mostrar la plataforma este es el inicio un momento este es por favor inicia la sesión dice para acceder a su cuenta y sus cursos ya iniciaron sesión acá sí sí verdad aquí es donde van a encontrar las tareas todo lo van a encontrar aquí en inglés corporativo en este muy bien este yo no pude ingresar tiene problemas ingresando cuál es el problema ajá me dice que es incorrecto el correo o la contraseña por favor escríbalo en el grupo de whatsapp escriba el correo y la contraseña y el mensaje de error que le da creo que el problema que tenía yo que ingresaba el correo pero ponía mi contraseña y la contraseña es uno dos tres cuatro cinco ingresé mi correo con la contraseña uno dos tres cuatro cinco y me da ese incluso mandé una captura a alguien que se comunicó conmigo hoy en el día pero ni siquiera ha leído el mensaje en el correo en el correo suyo lo van a mandar yo reenviarlo ya no me dice mi correo y tampoco lo han enviado solamente déjelo en el grupo de whatsapp y le voy a citar la información para reenviarlo a la persona correcta solamente déjelo ahí en el grupo de whatsapp y yo lo voy a reenviar yo creo que el vez está escuchando tal vez nos ayuda no, no está Luis acá no está Luis no, ya no, ya salió bueno, yo lo envío, gracias yo también me podría agregar al grupo de whatsapp por favor claro, claro, solo se queda un momento por favor después de que se desconecten todos ya son las 10, ya pueden desconectarse bye bye, see you tomorrow los que tienen preguntas se pueden quedar, los que no ya pueden desconectarse este ok, bye, buenas noches bye 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 por dónde es que han enviado las tareas las tareas están en la plataforma en la que le acabo de mostrar en ese momento, se la voy a mostrar otra vez acá, usted tiene que ingresar con su correo y con la contraseña que le dieron, acá y esa, al ingresar ahí a la plataforma, ahí con nuestro nombre mandamos las tareas cada día sí, ahí están ya en la plataforma, no puedo dar inicio, yo puedo dar inicio como maestro, pero no como alumno, entonces, permítame, voy a dar inicio así, para mostrarles pero los demás que están acá, ya iniciaron sesión en esa plataforma, verdad sí, muy bien, entonces, Eliezer, podemos solventar en un momento, solamente si hay más preguntas, podemos contestar ahorita y si no, se pueden desconectar yo solamente necesito corroborar el número que tengo porque no estoy en Whatsapp tampoco está en el grupo de Whatsapp no muy bien, entonces, denme su número, lo voy a escribir yo en Whatsapp para después agregarla 7034 7034 6578 6578 y una consulta más, la tarea necesariamente la tengo que hacer el día de hoy no, no necesariamente, la puedo hacer mañana durante el día solamente eso, muchas gracias bye bye los demás la tarea ahí se va a hacer en la plataforma sí, en la plataforma se hacen otra pregunta ¿cómo ingreso a la plataforma? muy bien, en la misma de Eliezer, entonces, vamos a esperar un momento los demás ¿hay preguntas? don José, prende el micrófono sí, lo mismo de Eliezer, creo todos están con la plataforma, entonces, todos los que quedaron es por la plataforma para ir a la plataforma sí sí por favor el que me dijo que no sabe en Whatsapp, díganme otra vez su número, ¿cuál es? lo voy a ingresar así como el de Noemi ¿quién no estaba? ok, es conectó Ricardo, usted Ricardo Avelar díganme su número sí 7988 7988 3867 3867 Ricardo Avelar sí correcto gracias gracias teacher, quería pedirle a ver si me podía agregar al grupo de Whatsapp deme su número 71 71 86 51 11 hola 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 56 51 muy bien ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? no nadie muy bien después le podemos agregar a estos tres vamos a dar inicio en la plataforma deme en un minuto ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? ¿alguien más que necesita entrar al grupo de Whatsapp? Ahorita les muestro. Voy a compartir pantalla. Estamos justo aquí. Así. Aquí ponen su correo electrónico con el que se registraron. Luego la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 y damos a iniciar sesión. ¿Ustedes ya habían hecho esto, este paso? No. No lo habían hecho. Entonces, por favor, ingresen en este momento. Les voy a mandar el link de la plataforma para que podamos hacerlo en este momento. Yo sí, pero no tengo el link. Otra vez, entonces, se los voy a mandar y todos damos inicio en este momento. Los que no han dado inicio y los que sí, pues, a ingresar otra vez. Permítanme. Pero tienden a la mano su correo y su contraseña. Bueno, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. El correo lo tienden a la mano. Sí. 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 Muy bien. En el chat está el link. Por favor, revisen. En el chat de aquí, de la plataforma. De aquí, sí. De Zoom. El de la conferencia. Ahí está el link. El de la conferencia. Ahí le mandé la foto. En WhatsApp. Le doy uno a 5. Le doy uno a 5. O solamente copie y pegue el link. O se lo voy a mandar por WhatsApp para que no haya problema. Porque le pide salir. La contraseña es del 1 al 5. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña. No estoy aquí, pero me dice aquí ver curso nada más. Me dice. Exacto. Ver curso. Ajá. Sí. Vamos a dar clic en ver curso. Y luego. Ya le voy a mostrar. Un momento. Es que me dice que tengo que iniciar sección. Sí, iniciar sección con su correo y con su contraseña 1, 2, 3, 4, 5. O si no, mándenme, por favor, una captura al grupo de WhatsApp. Si tienen algún error que les está dando en este momento, el inicio de sesión, por favor, mándenme una captura al grupo de WhatsApp. Dice que debe activar su cuenta. En su correo electrónico debe activar su cuenta. Entonces, revisa su correo electrónico, por favor. Bueno, aquí estoy, principiante, módulo 1. Buscar en el curso. Aquí hay varias opciones. Muy bien. Permítame, Elías. El problema de los que no pueden iniciar sesión es porque no activaron su cuenta. Por favor, revisen su correo, activen la cuenta y después van a poder iniciar sesión. En lo que ustedes hacen eso, vamos a trabajar con Elías. Elías, ¿me puede compartir pantalla? ¿O no se puede? ¿Puede compartir pantalla para que? ¿Cómo se hace? ¿Share? ¿No le aparece la opción de share? Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo y creo que se aparece en las plataformas de alumno y maestro. Permítame. No. 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 Ahí le doy en ver curso, ¿verdad? Sí, sí, ver curso, ver curso, sí. En este momento estoy iniciando sesión yo para mostrarles desde mi usuario. Gracias. A mí me rechaza el correo. ¿Me rechaza el correo? Sí. ¿Qué error le da? ¿Qué dice? Me dice que es incorrecto el correo. Es que creo que no ha activado, entonces. Por favor, mándeme la captura. No la escucho. Mande una captura del error que le da. ¿Puede tomar la foto? Tendría que ingresarlo nuevamente para ver qué me da. Fíjate que a mí también me da problemas. Me dice, no se ha podido iniciar tu sesión. Para iniciar sesión debes activar tu cuenta. No la activó en su correo. En el correo debe estar. Para el caso de Elías, que él sí ya inició, ¿verdad? Aquí está. Le aparece videoconferencia número uno. Affirmative and negative statements. Aparece este video. Y luego hay esta discusión. Permítame. Le damos siguiente y ahí vamos con tarea número uno. Luego siguiente y así vamos avanzando. El video número dos. Siguiente. Esta es la tarea número dos, que es la de hoy. Siguiente. Otra vez un video, que este es el de la clase de mañana, The Alphabet. Siguiente. Aquí está la tarea número tres. ¿Contesta eso su pregunta, Elías? Ya estamos en curso, ¿verdad? Usted ya le dio ver curso. Ya entró. Está en esta parte, ¿verdad? Sí, sí. Ya estoy aquí. Ajá. Entonces estamos en sección uno. Hay cuatro secciones. Sección uno y aparece unidad uno. Unit one, get to know someone. Le damos clic ahí. Dice que hay cinco preguntas. Está cargando. Correcto. Cuando da clic, le aparece esto. Ah, perfecto. Ahí busco la tarea número uno. Sí, exacto que dice. Videoconferencia uno. Affirmative and Negative Statements, que fue la clase de ayer. Sí. Está este video. Usted tiene que ver el video. Después le da clic en siguiente y aquí está la tarea. Tarea uno. Perfecto. Ahora sí, teacher. Ok. Estamos ready. Feliz noche. Feliz noche, compañero. Thank you. See you tomorrow. Los demás, vamos a ver, todavía les da el error. Me dice. Ahorita le voy a tomar una foto. Por favor, sí, y mándale al grupo de WhatsApp. Oh, por favor. Liliana, también tiene el problema. O ya activa la cuenta. Sí, pero me sale. Ya le envío el lado que me va. Está bien. Eso me sale, mire. Voy a revisar. ¿Con qué correo la registraron usted cuando se unió a este curso? Polio Liliana, 65. ¿Con el mismo que acaba de activar? ¿Con el mismo que acaba de activar? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ya intentó iniciar sesión? Sí. Vale, sí, la sesión. Dice abajo. Oh, inicie sección con Facebook o Google. No, entonces. No se restraga a hacer mi correo. Lo voy a reportar este, Liliana, y le voy a contestar mañana. Vaya, está bien. Gracias. Gracias. Aquí no aparezco que estoy agregado al grupo de WhatsApp. Muy bien. Good night. Good night. Good night. Mándemelo a mí directamente entonces con mi número. Que termine en 41. 39, 41. No, no, no. No, no, escríbalos 79, 52, 25, 16. 79, 52, 25, 16. Good night, teacher. Good night, Elias. See you. Ana María, ¿y usted cuál es el problema con la plataforma? Fíjense que a mí me dicen no se ha podido iniciar tu sesión, pero yo no sé si porque el correo que yo puse es institucional. Será que por eso no lo puedo abrir en la computadora. Tengo un mensaje privado si quiere y lo voy a reportar también, igual que el de Liliana. Mándeme su correo, Liliana, a un mensaje de WhatsApp. Fíjense que yo lo agregué, pero fíjense que en otro teléfono. Déjame su número entonces para que lo agreguen después. 77. 77. 45. 45. 79, 59. 79, 59. Ana María. Sí. Muy bien, entonces le voy a decir que le agreguen al grupo, pero en ese momento mándeme un mensaje privado para poder ayudarle con lo del correo. ¿A qué número? 79, 52, 25, 16. De acuerdo. 79, 52, 25, 16. Sí. Vale, de acuerdo. Ya le envío entonces la captura de la pantalla. Bueno. De acuerdo. Gracias, teacher. Bye. You're welcome. Bye. Mr. Herrera. ¿Pudo tomar la foto para enviarla? Sí, tomé la foto, nomás que estoy queriendo mandarlela. Muy bien. Porque estaba marcando directo ahí, no. Natalie, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? para yo reportarlo y mañana primero Dios ya podamos haber resuelto esto y solo me deja el mensaje voy a voy a voy a voy a Acaba de llegar un mensaje. Ah, pero creo que no es el suyo. Entonces, Mr. Herrera, usted me manda el mensaje en WhatsApp y yo le contesto ahí en WhatsApp y voy a reportar esto para que mañana el primero dios ya esté resuelto para que nos desconectemos en este momento. See you tomorrow. Bueno, ya lo ya lo puse aquí, pero no me aparece de WhatsApp, pero no. Quizás no lo escribí bien. Lo voy a escribir en el... Y dice que es 79 52 25 16. Sí. Exacto, el número lo tengo bien. Qué raro. Entonces le doy mi correo, si quiere. Bueno. Aquí me acaba de caer. Ah, no, pero no es el suyo. Es el de Ana María. Le voy a dar a mi correo para que me lo mande el correo. Bueno, me voy a buscarlo, voy a ver si lo encuentro. Lo voy a escribir aquí. Ese es mi correo. Me envía mi correo ahí y yo lo reenvío para que podamos solventar el error. No me aparecen resultados aquí que la lo pongo y no. Si no, como le digo, vamos a hacerlo de esta forma. Me manda ahí al correo y vía correo vamos a corroborar. Porque usted lo que necesita es que se le ingrese al grupo de WhatsApp. Y si no, en su registro debe estar su número. Solamente voy a hablar con el encargador para que lo agregue. Sí. El número que está en el registro. Eso creo que se le le di el número también a usted. Vamos a ver. Sí, usted me Bien el grupo de WhatsApp. Sí, verdad. Me dijo que me iba a agregar. Sí. Lo que pasa es que yo no tengo ese acceso. Tengo que reportarlo para que alguien más lo agregue. Ah, sí. Entonces, mándeme mientras tanto la captura del error que le aparece en el inicio de sesión a mi correo para yo reenviar ese correo que usted me va a mandar y así solventar ese error. El caso es que le tomé una foto. Está bien. Me lo puede enviar en forma de foto también vía correo. Ajá. Está bien. Ok. See you tomorrow, Mr. Herrera. Have a good night. Ok. Have a good night. Thank you. Bye. 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 Gracias.